No sé, no entiendo eso. Se excedió, se excedió realmente. Eso sucede muchas veces. Tú te sientes mal, jugador, que a veces está muy identificado con la causa del equipo. Ahora, la decisión de Tony, yo la considero la más correcta. Lo sacó para dar un ejemplo a los demás. Jonathan Villar se desesperó. Fue que él dejó picar el fao en los pies de... Pues yo no estaba viendo el juez. Hubo un fly que prácticamente era capturable por él. Él dice que perdió la pelota, entendió que la bola no iba a picar, picó de fao, más luego la paró. Pero este gesto en un equipo que tú quieres dar el ejemplo... Ah, bueno, míralo ahí, míralo ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde pico la bola? Yo no la vi. En el medio de él y el que... El Kenche llegó dos veces más dejo que él. El Kenche es el hijo de Tony. El hijo de Tony, mira. Eso ha creado sus ronchas. La gente está hablando, ¿eh? Entonces, cuando tú quieres motivar a un equipo, mira cómo se quedó el hijo de Tony. Cuando tú quieres motivar a un equipo, realmente tú tienes que correr más duro, tú tienes que motivarte más, porque tú sigues el ejemplo. Correcto. Es lo que Tony ha querido hacer, pero también yo lo entiendo, se sintió molesto, se excedió, más cerca todavía se excedió y creo que también su participación en las redes... Debió no irse del play. Son peligrosas. Debió sentarse ahí y respetar la opinión de Tony Peño de la decisión. En breve usted sigue. No, no, no. No, no. No, no, no.